Casos para ingresar al sistema de Cristo Libera, después de registrado. 1. Diríjase a la página oficial de Cristo Libera, www.cristolivera.org. 2. Inicia sesión en Cristo Libera. Presiona el botón Acceder. Ingresa tu correo o nombre de usuario. Ingresa tu contraseña. Presiona el botón Iniciar sesión. Al aparecer perfil y cerrar sesión, nos confirmará que se realizó correctamente el inicio de sesión.